Saben ustedes pues que esta semana hubo una denuncia de parte de Jorge Rodríguez, de mi persona, sobre unos hechos que han ocurrido en la oposición de actos con personas señaladas de narcotráfico detenidos en Colombia. Han salido a la luz pública fotos, videos, actividades compartidas, financiamiento que señalan a dirigentes políticos de la oposición de manera directa, personas creemos que en estado de ebriedad probablemente o de otra cosa, celebrando cuando sale el video a la luz pública. A ellos lo que se les ocurre decir, casi que como Pedro Sánchez allá en España, que dijo que todo lo que ocurría malo en España era culpa de Putin, así más o menos salieron ellos. No, que eso es porque el pueblo está pasando hambre. Pero ¿estabas ahí o no estabas? ¿Eras o no eras? ¿Estabas cantando o no estabas cantando? Alguien pudiera preguntar, ¿por qué te gusta esa canción? Seguramente él dirá, ese no soy yo. Ese que estaba ahí no era yo. Pero bueno, esa es la oposición. O el otro, es decir, que no sabían, ese tipo estaba, esa persona estaba sometido a investigación del año 2015, estuvo hasta detenido y la señora fiscal Luisa Ortega Díaz le dio la libertad a este narcotraficante. Y todas las asociaciones de ellos, políticas, es posterior a la liberación de esta persona. ¿Cómo es que yo voy a recibir financiamiento de alguien y no voy a ver hacia atrás de dónde viene esa plata? La verdad, la verdad, y es la, la, bueno, la, el ambiente donde se mueve gran parte de la oposición venezolana. No tienen escrúpulos de ninguna naturaleza. Que se llegue hasta el último nivel de investigación y bueno, que se establezcan las responsabilidades en los casos donde haya responsabilidades.